Si estás utilizando la aplicación de Loom para grabar videos en tu computadora y tienes un iPhone, puedes descargar también la aplicación en iPhone. Solo está disponible en iPhone y poder grabar y acceder a tu librería de videos. Te voy a enseñar en este video los pasos a seguir para descargar la aplicación y utilizarla. Vas a tu App Store, buscas la aplicación Loom Video, la vas a reconocer por el icono rosadito, le das clic, esperas a que se cargue la aplicación y una vez que cargues la aplicación necesitas acceder con tu usuario y contraseña. Recuerda, primero abre tu cuenta desde la computadora para que puedas descargar la aplicación e instalar también la extensión de Google Chrome. Le damos clic a Sign In porque pues ya tenemos nuestra cuenta. Recuerda, puedes utilizar tu correo electrónico de Gmail, Slack o tu correo o cualquier otro tipo de correo que tengas. Aquí tienes las tres opciones. Yo voy a utilizar Google, le voy a dar clic a que inicie sesión ya que tengo mi correo guardado, aquí lo selecciono, al igual que mi contraseña. De esa manera es mucho más fácil para mí. Y como puedes ver aquí, tengo acceso a todos los videos que yo he grabado, los recientes e inclusive también las carpetas o folders que tengo creados. De esa manera puedo acceder fácilmente al video, puedes compartirlos dándole clic a Send Video, eliges a la persona, copiar el enlace, enviarlo por Messenger, por WhatsApp, como tú quieras. Vamos a regresar. Yo lo que quiero enseñarte es cómo grabar desde esta aplicación. Para grabar en cualquier momento solamente le tienes que dar clic a este botoncito rosa. Tienes que darle permiso para que pueda acceder a la cámara y al micrófono. Le das clic, le das permiso, acceder a la cámara, acceder al micrófono. Y aquí ya puedes ver que ya accedí a mi cámara. En cualquier momento puedes voltear la cámara, ok, y estar grabando otro panorama. Puedes regresar en cualquier momento. Y también tienes la opción de compartir la pantalla de tu celular. Al darle clic a compartir screen, que es la pantalla de tu celular, te dan aquí los pasos. Uno, dos, activar el micrófono. Tres, poner en modo de no interrumpir. Número cuatro, le das clic al botón Start de empezar. Número cinco, vas a ver que en la parte de arriba va a aparecer una barra en rojo, que quiere decir que está grabando. Y número seis, por último lo puedes cerrar. Aquí puedes ver, activas el micrófono o lo desactivas. Es importante que no se te olvide de ese paso. Activarlo y darles clic a comenzar la transmisión. Llegando a este punto ya puedes salir de esta pantalla e ir a las aplicaciones o algún sitio web que quieras mostrar. Hacer tu grabación y cuando estés listo para dejar o terminar de grabar, simplemente tienes que darle clic a la vara roja. Le das clic en detener y has detenido la grabación. Gracias. Una vez detenida la grabación, ya la puedes encontrar disponible en la aplicación de Loom, donde van a estar todas tus grabaciones. Y la vas a ver aquí en la última. Va a tener por defecto el iOS Mobile Upload como nombre. Y ya lo puedes empezar a editar si le quieres editar el nombre. Puedes también compartirlo sin ningún problema. Espero que este tutorial haya sido de ayuda. Si te interesa aprender cómo utilizar Loom, recuerda que esta es una lista de reproducción de ocho videos. Así es que te invito a ver desde el primer video para que aprendas a sacarle el mejor provecho a esta herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!